Hoy estamos en el Estadio de la UNSA, en las previas del partido Melgar vs Sport Huancayo, señores. Hoy vamos a estar con toda la gente hincha del Melgar para ver cómo van los ánimos antes de este partido. ¿Vamos a verlos? Vamos. Sergio. Sergio, ¿con qué has venido, Serguito? Con mi papá. Ya, hincha del Melgar, ¿no? Sí. ¿Quién es tu papá? ¿El caballero es tu papá? Sí. Ya, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú me la respondes bien, te voy a tu lénero. ¿Está bien o no? Ya. ¿Cómo? Dame una prueba que este señor es tu papá. ¿Cómo sabes que es tu papá? Porque tiene un apellido. Ah, porque tiene tu apellido. Ah, por eso nomás. Ya, ya, nada más. Porque es la persona que más quiere. Ah, está muy bien, la persona que más quiere, muy bien. Padre es el que cría, no el que engendra. ¿Sí o no? Maestro, tú eres el papá, ¿no? Claro, pero... ¿Estás seguro? Seguro, pero... Ah, ya está dudando el niño, está pensando... Vamos a Melgar, vamos a Melgar. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yuri. ¿Hincha del Melgar o no? Por supuesto, Arequipi Peñaza, pues. Dime una cosa, ¿con qué ya venía? A ver, ¿tú estás con enamorado o no? No, yo soy soltera. Soltera, ¿tú? Eh, yo también, ahora. Ah, y ahora, dice, hoy día vas a salir seguro de acá del estadio, vas a salir con novio. ¿Tú, mi amor? Soltera. ¿Tú, mi vida? Soltera. ¿Tú? ¿Soltera también? No, no sé. Ah, ya, no, tú estás soltero. Ya, vamos a hacer el reto, ¿qué les parece? Si tú me haces cinco sentadillas bien hechas, te llega tu Génere. Espérate, espérate. ¿Cómo te llamas? Fabricio, Fabricio. Fabricio, Fabricio. O sea, te llamas Fabricio, Fabricio. Fabricio, Manuel. Ah, Fabricio Manuel. Yo dije Fabricio, Fabricio. Ya, Fabricio. Ahí, tranquilo. Espérate, tranquilo. ¿Qué tienes? ¿Estás mal del estómago? Ahí, ya. Ponte bien, ponte bien. Ahí, ahí. Oye, ahí tienes todo el perro, ahí. Ahí está. Un aplauso para el hombre. Te llega tu Génere. El hidratador oficial de los atletas de la vida, mi hermano. A la vida. A la vida. A la vida. A la vida. Melgar. Melgar. Ra, ra, ra. Tu nombre, mi hermano. Al toque nomás. Herbert Carrillo. Herbert Carrillo. Inche de Melgar. Claro. Obviamente. ¿Cuánto gana el Melgar hoy día? Dos a uno. Dos a uno. ¿Cuál es de quién? Ávila. Ávila. Y Sánchez. ¿Soltero o casado? No, no, estoy casado. Casado. ¿Serio, püe? ¿Soltero o casado? Casado, casado. ¿Con quién? Con mi esposa, püe. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo está casado? Dos años. Ah, recincito, no he visto. Pero te portas bien. Claro. ¿Cumple? En todas maneras. ¿Cuántas veces por semana? Depende, depende, depende. ¿Cómo que depende? No, eso no se dice. Eso no se dice ya. ¿Tu nombre? Giancarlo. Giancarlito. Giancarlito. ¿Cuánto gana el Melgar hoy día? Dos a cero. ¿Con qué ya ven y comparte? Está confirmándote. Oye, espérate, oye. Ya se va el hombre. Ya, hazme cuatro sentadillas al toque y te regalo tu bien eres. Ya, planchas, planchas, las planchas. Cuatro, ah, una, ahí, dos, ahí, tres, ahí, cuatro, dale, dale, cinco, vamos. Un poquito más, dale, para que haga el plazo, mi hermano. Ahí está, llévate tu bien eres. ¿Tu nombre, mi hermano? Santiago. Santiago. ¿Con qué ya venís, Santiago? Con mi primo. ¿Con tu primo? Sí. ¿A te atreverte a pagar la entrada? Sí. No te va a estar sacando a ti billete, ¿ah? No, no. Ah, te tengo una pinta de que se haga ya. A ver, ¿cuánto gana el Melgar hoy día? Dos, cero. ¿Hincha del Melgar hace tiempo o recién te has hecho hincha? Hincha del Melgar hace tiempo. ¿Desde que naciste? Sí. ¿Tu cuna era roja y negra? Sí. Muy bien. ¿Quién te inculcó a venir al estado, tu primo o tu papá? El primo. Tu primo, muy bien, el primo, así de agosto. A ver, poco habla primo. Primo, saluda al primo. Primo, saluda a ese primo, caramba. Ya. Vamos a una cosa, compadre. ¿Haces deporte o no? Sí. Ya. ¿Me vas a hacer cinco sentadillas? Bien hechas. Dos sentadillas. ¿Qué sentadillas? A ver, enséñale, Jocelyn. Ay, cuidado, señor, pase, no vas, mamá, ahorita se muere. Cinco y te llevas tu bien, ¿está bien? El hidratador oficial de Melgar, dale. ¿Qué tienes ahí en la bolsa? Strike. Ah, ya, tu gaseosa. Ay, ve que un pescado estás llevando ahí. Ya, el primo, ese primo, este, hoy, cómprale la gaseosa, ve, en bolsa le lleva la gaseosa. Ya, maleape, primo. Ya, dale. Ay, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, hermano, te llevas tu bienes, tu nombre. Daniel. Danielito, Danielito Soto, hincha del Melgar, ¿o no? Desde chiquito. Desde chiquito, muy bien, compadre, ¿con qué ha venido? ¿Con qué ha venido? Ahí está, maestro, ¿venga usted para acá? ¿Qué haces? Ah, ¿de dónde viene usted? Puno, cada vez que juega en Melgar. ¿Tú te vienes desde Puno, te ha venido directamente para el partido? Del fútbol, sí. Muy bien, así son los hinchas del Melgar, desde Puno se viene. ¿Estás casado o soltero? Soltero. ¿Soltero? ¿Quieres casarte? Bueno, no. Ahí, este, si tiene una cara de que se quiere casar. Maestro, que se case, ¿no? Para que salga de la casa de una vez, ¿o no? Claro que sí. Se vaya, ¿no? Bueno, adiós. Adiós, dice, vete hoy.